Muchas iniciativas para este 2024. Si de trabajar se trata en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista y Sallarretan Arias de Pedregoso en Pérez Celedón, lo tienen claro. Para este año son muchos los proyectos en los cuales se enfocan. Se encuentra el tema de infraestructura. Tienen un proyecto con el Ministerio de Educación Pública que esperan se pueda concretar para la construcción de un gimnasio o al menos el techado de un planché que tienen. Asimismo quieren ampliar el área de comedor, ya que la actual es muy reducida para la cantidad de estudiantes que tienen. Nacio sigue siendo una gran necesidad. Seguiremos, está el proyecto con el MEP y si no se da, pues buscaremos otras alternativas. Tal vez sea con recursos propios, con actividades como bingos, donaciones, entre otras cosas. Además queremos formar una cooperativa, queremos formar unidades productivas, queremos brindar más servicios a las comunidades. El comedor queremos ampliarlo porque ahorita tiene espacio nada más para 50 personas. Entonces 800 estudiantes, hay que hacer una logística muy grande con el que tenemos actualmente. Necesitamos ampliarlo que sería en otro lugar de donde está ahorita. Bueno, y eso sería que también como proyecto. Ya está dentro del proyecto con el MEP, que es el comedor y el gimnasio, además de un paso techado, hacia las aulas ambientales que tenemos, alrededor de mil millones de colones. Entonces, como es tan grande, va a necesitar un poquito más de tiempo para el financiamiento. ¿Y en qué nivel se encuentra el proyecto? Está en la solicitud de los recursos para el estudio ambiental. Una vez que esté el estudio ambiental, ya se otorgarían los recursos para la construcción. Ya los planos están. Entonces, con los planos necesitamos el estudio ambiental. Otro de los proyectos que tienen es la fundación de una cooperativa, que podría llamarse COPE Ambientalista, que esperan empiece a trabajar entre marzo y abril. Sí, la cooperativa ya está avanzado el proceso de constitución, ya nos falta poco, para que así la cooperativa le brinde los servicios a los estudiantes. También, bueno, el proyecto de construcción del comedor y del gimnasio, ahí está avanzando, pero necesitamos, pues, acelerarlo un poquitito más. Si no, como les decía, lo haríamos con recursos propios, con actividades. También las unidades productivas, por ejemplo, en diseño publicitario, en agroecología, tenemos un vivero renovado. Entonces, queremos darle más fortaleza a las unidades productivas. Creo que la que ganó se llama COPE Ambientalista, el nombre que ganó. Esperaríamos que como en marzo, abril ya esté fundada. Bueno, prácticamente en la semana del cooperativismo. En la semana del cooperativismo sería, bueno, un gran honor. ¿Y la idea es trabajar qué? Para incentivar el ahorro. El ahorro, brindar servicios como la fotocopiadora y otros más que necesitan los estudiantes, que poco a poco ellos lo irán solicitando. Y también en la encuesta inicial para la cooperativa, ellos ya solicitaron varios servicios. A esto se suma trabajar fuerte en las unidades productivas, entre ellas la venta de huevos, hortalizas y hasta ofrecer servicios de diseño publicitario, los cuales se esperan dar a la comunidad. Ya tenemos una en funcionamiento, ¿verdad? Que es la producción de huevos. También queremos ya, con el vivero, con las hortalizas, ya está funcionando. Nada más falta darle esa formalización final. Y la de diseño publicitario se iniciaría este año. La idea es brindar servicios hacia la comunidad. Hacia la comunidad, correcto, con productos innovadores, productos nuevos y también los productos que ya la gente conoce. Bueno, y de esa forma también que el colegio tenga un ingreso, ¿verdad? Claro que sí. Sería para buscar esa autosuficiencia que se pretende con los colegios técnicos. En este año 2024 viene cargado para el CTP Ambientalista de Pedregoso.